Hoy, como cada mes, vamos a hablar de inversiones en renta fija. Y vamos a comenzar con una muy mala noticia. Porque el pasado 26 de septiembre, Banxico decidió disminuir por segunda vez consecutiva en 25 puntos base su tasa objetivo, desde un 10.75% a un 10.5%. Y como es natural, CETES, SOFIPOS y BANCOS comenzaron con los ajustes. Así que vamos a comenzar con toda esa ola de ajustes que ya eran inevitables y que ya nos están haciendo saber que estamos ante los últimos meses para amarrar altas tasas de rendimiento. Comenzando con FINSUS, esta era la SOFIPO que quizás durante más tiempo mantuvo sus tasas de rendimiento, pero desde el 1 de octubre tiene nuevas tasas. En el plazo de un mes ajustaron un 0.5% anual, en el plazo de tres meses 0.89% y ajustes similares tuvieron en el resto de plazos. Aunque sigue manteniendo tasas de rendimiento bastante atractivas, mencionamos a FINSUS primero porque tenemos las tres grandes noticias que creo que se llevan este video. La primera de ellas es que para el plazo de un año conserva su tasa de rendimiento. Vamos a seguir con el 14.09% anual. La segunda de ellas es que movieron su tasa de rendimiento más alta de 15.01% anual al plazo de dos años. Y personalmente ahora yo lo encuentro mucho más atractivo. La última noticia es que también mantienen su promoción que te regala tus primeros 50 pesos al hacer tu primera inversión con el código del canal Millón. Así que platícame qué piensas tú, pero creo que sin duda FINSUS es de lo más atractivo actualmente. Vamos a continuar con Cubo Financiero que también ajustó tasas de rendimiento para prácticamente todos sus plazos. Aquí lo más importante es que ya le dijo adiós al 12.70% que nos pagaba para el plazo de dos años y si la comenzamos a comparar con el resto de alternativas, se comienza a quedar bastante rezagada. Pasando con NU, tenemos otra alternativa que quizás te dolió bastante porque tú ajustes en prácticamente todas sus tasas. Estos ajustes serán efectivos a partir del 10 de octubre, aunque eso sí conserva una tasa de rendimiento bastante atractiva, 14.5% anual, para el plazo de 90 días. La otra noticia con NU es que lanzó un nuevo plazo de inversión, 180 días, aunque quizás la tasa de rendimiento nos decepcionó un poco, 12.36% anual. Continuando con Klar, también tuvo ajustes, pero sorpresivamente a la alza. Aunque esto solo aplica para clientes estándar, pasará de pagar un 11% a un 12% en su plazo de 30 días y pasará de un 11.5% a un 12.5% anual para el plazo de 90 días. Sin duda, para estos plazos sigue siendo competitiva, aunque también Klar venía de ajustes el mes anterior. Pasando ahora a supertazas, tenemos otra Sofipo que se lleva su mención honorífica, porque ahí la vemos quizás la institución más calladita de todas, pero no ha modificado casi nada sus tasas de rendimiento. Y ahora su 13.5% anual para el plazo de un año se vuelve bastante atractivo. Eso sí, el plazo que sí se está moviendo es el plazo a la vista, dado que pagan una tasa de rendimiento que está referenciada a lo que pagan los CETES de 28 días. Continuando con la masacre, ahora tenemos a Wallah, que si bien no anunció ajuste de tasa de rendimiento, mantiene el 15% anual, que a la vista es sin duda lo más atractivo que tenemos actualmente, sí modificó la cantidad depositada por la que nos van a pagar este rendimiento. Antes era por los primeros 100 mil pesos, ahora lo bajaron. Únicamente nos pagarán 15% anual por los primeros 50 mil pesos depositados. La cantidad excedente generará un rendimiento de 10% anual, que sigue siendo atractivo, pero por supuesto no es el 15%. Y finalmente dejamos una de las Sofipos que quizás particularmente yo no había tenido tanto en cuenta, porque únicamente tenía una cuenta a la vista. Estamos hablando de Story y su cuenta Story Cuenta Más, que por fin lanzó inversiones a plazo fijo. Y no solo eso, sino que te darás cuenta en la tabla, que ahora superan a todas las alternativas de este video. Lanzaron el plazo de 90, 180 y 360 días, con tasas de rendimiento de 14.45, 14.94. Y escúchalo bien, la tasa más alta actualmente, 15.15% anual respectivamente. Estos son los cambios más relevantes de este mes. Otras alternativas que también analizamos en el video, como el pagaré Cobalto, Smart Cash de GBM, más pesos de Finamex y por supuesto los CETES, también van a la baja. Te diría yo que desde que hacemos esta serie, sin duda octubre, ha sido el mes de más cambios. Desafortunadamente la mayoría de alternativas se ajustaron, aunque algunas otras nos trajeron una gran sorpresa. Para continuar con el contexto, recuerda que el siguiente anuncio de política monetaria es hasta el siguiente 14 de noviembre. Así que uno esperaría que estas tasas se mantengan durante todo octubre. Sabiendo esto, tenemos la tabla de rendimientos por plazo de inversión para alternativas de renta fija. Comenzando con la alternativa más segura, los CETES, podemos ver que están ajustando en serio. Ya no pagan más de 10.5% anual, y probablemente al final del año no pagarán más de 10%. Aquí hay que resaltar que por ahora Macetes de Finamex, a través de una promoción, está ofreciendo 12.5% de rendimiento para la inversión en CETES de 90 días. Si tú eres una persona que sigue invirtiendo en CETES y lo consideras tu alternativa, esta promoción puede ser muy atractiva para ti. Código Macetes23. En el plazo a la vista, como alternativa de mayor rendimiento, ahora tenemos a la cuenta Wallah. Por ahí también tenemos a Mercado Pago, aunque recuerda que ambas tienen cantidades limitadas para ofrecerte este rendimiento. En el caso de Mercado Pago, limitado a los primeros $23,000 y con Wallah a los primeros $50,000. Ligeramente por debajo tenemos a Story y a la cajita a la vista de NU. En el plazo de un mes, tenemos ahora como alternativa de mayor rendimiento a la cajita congelada de NU con su 13.90% anual. Lo mismo sucede en el plazo de tres meses, donde el 14.50% anual de NU es de las tasas más altas de este video. Y ligeramente por debajo aparece por primera vez Story, con su 14.45% anual. Finalmente Story llegó tan fuerte que en los plazos de 6 y 12 meses, desplazó a todas las alternativas de esta serie, resaltando su 15.15% anual para el plazo de un año. Aunque puedes ver en la tabla que de manera general, estamos a muy buen tiempo de amarrar altas tasas de rendimiento. Ahora en color rojo agregamos a la tasa de inflación reportada a finales de agosto de 2024, 4.99% anualizada. Finalmente, resaltadas en color verde, tenemos a las alternativas de inversión que superan el rendimiento que pagan los valores gubernamentales y la tasa de inflación. Como siempre te toca elegir a ti. Para esto no olvides la regla de oro de las inversiones. Generalmente un mayor rendimiento se asocia a un mayor grado de riesgo. Así que la recomendación nunca es lánzate por el mayor rendimiento, sino más bien elige el instrumento que de acuerdo a tu perfil, te dará mayor tranquilidad financiera. Para terminar como pasa con todos estos videos, yo te voy a compartir las inversiones de renta fija que hice este mes. Para cada uno de los portafolios que compartimos de manera pública. Recuerda, no son recomendaciones de inversión, simplemente son seguimientos a la serie. Y primero tenemos un portafolio de inversión de $2,500 pesos mensuales. Aunque para este primer portafolio solo el 10% se destina a renta fija, que por la estrategia que seguimos debe ser menor a un mes. Hasta el mes pasado yo estaba usando CLAR, pero dado los ajustes que tuvo. Y sobre todo que ya no soy cliente, CLAR Plus mudé de alternativa. Estaba pensando qué alternativa elegir para este plazo, pero finalmente decidí que mejor dejamos el dinero a la vista, y aprovechamos el 15% de rendimiento de Wallah. Así que mudé todo mi capital. Tenía en CLAR $4,042 pesos, a los que hay que sumarle $500 pesos de mi aportación del mes, para un total de $4,541.98 pesos, que transferí a mi cuenta Wallah. Y no tengo que hacer nada más, porque al tratarse de una cuenta a la vista, simplemente depositamos el dinero y comienza a generar rendimiento. De esta manera tan sencilla cubrimos la parte de renta fija de este portafolio, que como dato ya va en el mes número 20, y ya vale más de $53,000 pesos. Si te interesa esta serie, una inversión bastante sencilla, te voy a dejar el último video por aquí. El siguiente portafolio, también siguiente aportación, es de $2,500 pesos mensuales, aunque en este caso el 20% se destina a renta fija. Tenemos $500 pesos a los que hay que sumarle en este mes, $923 pesos de una inversión que se hizo en el mes número 8, que ya venció, devolvió capital, pagó intereses, y que por lo tanto al reinvertir comienza a generar interés compuesto. Esto nos da un total de $1,432 pesos, que se invirtieron en las Ofipo Supertasas al plazo de un año. Ahora con un 13.5% anual, que para lo que están pagando el resto de alternativas, ya es bastante atractivo. Y también con esto tan sencillo, completamos la segunda aportación del mes, también un portafolio que está en el mes número 20, y que ya vale más de $54,000 pesos. Y la última aportación del mes, también es la más grande, porque se destina a mi portafolio principal. A este portafolio ya estoy aportando cerca de $8,000 pesos mensuales, y solo el 10% se destina a renta fija. Ya pasamos el segundo año, te adelanto un poquito, ya vale más de $250,000 pesos, y con este portafolio estoy recibiendo pago de rendimiento recurrente. Primero porque tengo algunas inversiones en CLAR, que todavía logré hacer al 17% anual, algo que ya parece increíble, que en total me están repartiendo $83,82 pesos cada mes. Ahora hay que sumarle $2,756.08 pesos, de una inversión que se hizo en el mes número 13, que como pasó en el caso anterior, ya venció, devolvió este capital, pagó además $334 pesos de rendimiento, y finalmente tenemos otros $800 pesos, que son de mi aportación de este mes. Todo esto sumó un total de $3,978 pesos que invertí en Finsus, aprovechando una tasa que también ya es bastante atractiva, 14.09% anual. Mientras no la modifiquen, probablemente la vamos a seguir aprovechando. Y en el caso de Finsus, sí te quiero recomendar que si tú vas a invertir, siempre elijas pago de rendimiento mensual, porque como la tasa no cambia, al elegir pagos de rendimiento recurrentes, aumentamos la tasa efectiva. Por lo tanto, esta debe ser nuestra elección. Si tú también quieres invertir en Finsus, recuerda, tenemos el código millón, con el que te vas a ganar tus primeros $50 pesos de ganancia. Y estas fueron las aportaciones del mes. Recuérdalo, no son recomendaciones de inversión, simplemente son seguimientos a las series que compartimos de manera pública. Esto tampoco significa que no mantengamos inversiones en el resto de alternativas. Al menos yo mantengo dinero en prácticamente todas las de este video, y por esta razón, también por qué las incluimos, en la última parte vamos a revisar lo que pasó con el NICAP de las Sofipos. Rápidamente, no sé si lo recuerdas, de acuerdo con los criterios de Comisión Nacional Bancaria de Valores, las Sofipos se clasifican en diferentes categorías. Nosotros únicamente debemos invertir para mayor seguridad en Sofipos de categoría 1. Esto significa que deben tener un NICAP igual o superior a 131%. Y el último dato que tenemos disponible es el reportado en julio de 2024. Estos datos generalmente llevan dos meses de retraso. También te construimos una tabla, y te adelanto, fue un mes de muchos movimientos. Comenzando con Story, que ya dejó atrás su NICAP de millones, lo que nos quiere decir que por fin están colocando el dinero que están captando, y este mes ya reportó un NICAP, que para este caso es más sano, de 303.4%, que le da para mantenerse en la parte alta de nuestra tabla. NU reportó un NICAP muy similar al del mes anterior, subió un punto para un 279%, lo que la mantiene muy sólida en esta categoría 1, y en el segundo lugar de nuestra tabla. En el tercer lugar, y por primera vez desplazando a CLAR, tenemos a Supertazas, que aunque bajó ligeramente su NICAP respecto al mes anterior, con su 164%, se mantiene sólida en esta categoría. Finalmente, CLAR, que reportó un NICAP de 158%, sí bajó 19 puntos respecto al mes anterior, el salto más grande del video. Mantiene sólida en esta categoría 1, y ocupando el cuarto lugar. FinSUS, este mes subió algunos puntos su NICAP, pasando de un 136% a un 144%, que le alcanza para mantenerse en la penúltima posición. Aunque podemos decir ya sólida en la categoría 1, y finalmente, cubo financiero, reportó un NICAP de 139%, que ya la aleja del mínimo regulatorio, y también la mantiene en la categoría 1. Por ahora, yo te diría que no veo mayor problema con ninguna de las ofipos de este video. Como siempre, la decisión final la tienes tú. También, como siempre, recuerda que el mensaje de esta serie es que hay una alternativa de inversión en renta fija que se va a adecuar a tu perfil. Y eso termina siendo lo importante, que te brinde tranquilidad financiera. Yo soy Alejandro Lara, y si eres nuevo o nueva por este canal, y te interesa más información financiera, y no lo has hecho, te invito a considerar suscribirte. Bastaría con que le piques al pequeño botón que ves por aquí. Es gratis. De parte de todo el equipo que integra MyPrimerMillion, te mandamos un abrazo. Como siempre, te agradecemos por vernos. Nos vemos en el siguiente. Bye.